Eras tú Y en medio de las fiestas gritaba con tu copa por esa reunión Eras tú riendo en otros brazos y quebraste tu vaso gritando sin razón Y mi pecho se rompe de un sollozo y mi boca te da su maldición Y a veces, jamás fuiste sincera, no merecís de nadie su perdón La fecha continúa alborzada, lentamente me alejo del lugar Aún vuelan en mi mente las campanas, tu velo blanco, los hirios, el azar El recuerdo de ese amor que tú me diste y que una tarde para siempre terminó Y luego nuestras riñas, tus engaños, mis ansias de olvidarte y el adiós Eras tú, como pudo el destino, torciendo tu camino, llevarte al deshonor Eras tú, y un murmullo lejano, de copas y de risas aumenta mi dolor Y mi pecho se rompe de un sollozo y mi boca te da su maldición Y a veces, jamás fuiste sincera, no merecís de nadie su perdón Y mi pecho se rompe de un sollozo Y mi pecho se rompe de un sollozo y mi boca te da su maldición Y a veces, jamás fuiste sincera, no merecís de nadie su perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!